¿Cómo están mis quesillitos? Yo estoy feliz de estar con ustedes ¡Buen día! ¡Bye! Hoy vamos a hacer un maquillaje inspirado en los colores navideños Vamos a empezar a maquillarnos siempre antes y matar nuestro rostro ¡Hi, Mare! Lab Gear Pomada Soft Brown de Lab Gear En esta ocasión quedan como que muy claritas entonces voy a utilizar de Lab Gear el Soft Black para oscurecerla Se ven mejor más oscuritas y más gruesas ¡Perfecto! Voy a utilizar la base de en este caso la voy a humedecer con sellador Recuerden no es mojarla es humedecerla Les cuento que la prebase que utilicé en esta área no fue corrector sino fue la misma base Ahora vamos a utilizar este corrector de la marca Lab Gear voy a cubrir manchitas pero bueno no sale vamos a utilizar de una vez con esta brochita vamos a utilizar los polvos sueltos de Sasha ¿Ok? Este polvo traslucio vamos a utilizarla en esta parte ¿Ok? para iluminar y este para pues curir o para sellar el corrector entonces vamos a utilizar el traslucio ¡Wow! Lo vamos a dejar horneando mientras nos estamos haciendo lo demás que es el lado de los ojos pero vamos a utilizar el otro lado de la esponjita y vamos a usar todo producto que coloquemos en crema debe estar sellado y tratarlo y mezclar secos vamos a utilizar esta paleta de Dot Color vamos a mezclar estos dos verdes este verde jungla y este verde mojito voy a estar colocando en el párpado fijo vean como vamos voy a utilizar este pigmento de la marca Lab Color este es color Flash para mi es como un perlado entonces lo voy a colocar en el párpado la brocha aquí sobre la tapita ya le voy a hacer pigmento voy a colocar como toquecitos y arrastrar un poquito utilizar este pigmento de la misma marca Lab Color este es color Blink para mi es un un dorado lo vamos a utilizar en esta área en el huesito de abajo de la ceja otro dato que puede humedecer la brochita con agua agua de rosas o sellador para que se pueda adherir el pigmento me voy a me voy a delinear con este delineador de Saison que es un verde oscuro si logran ver bien pero es un verde muy bonito no hemos terminado con esta área pero es hora de retirar esto de acá ahora vamos a utilizar el mismo color de sombra que utilizamos en esta área para el párpado inferior para darle un impacto a estos ojos vamos a delinear acá abajito me van a decir que yo soy la única que hago así no verdad llevar hasta acá casi nunca veo personas que hacen tutoriales sellándose la cara yo no sé por qué lo hacen fuera de cámara o sea no sé este es un mate de la marca juda cuando son muy expertas empiecen a tu quesito ok voy a utilizar de rubor este color de la paleta dos colores ahora vamos a contornarnos la paleta de la color brochita y tomamos dependiendo de nuestro color de piel oscuro queremos contornarnos en este caso yo voy a utilizar este color que es entre oscuro y clarito vamos a empezar desde acá para tener ese efecto de cara huesuda lo que va a hacer este efecto es que se nos vea la cara más perfilada vamos a colocarnos iluminador voy a utilizar la paleta de profusion más parecido a un dorado si ven que no pinta ustedes lo que tienen que hacer es como que medio arañarla para que o sea sacar como que lo mejor de esa paleta un lip gloss de la marca pero que love de nuestro labio para darle un brillito brillo me hace falta colocarme algo o escarcha o algo en esa cara porque si no no soy yo estrellitas que son confeti confeti y tomar la pega para pestañas y me la estoy colocando máscara para pestañas de la marca Meetup la manera de hacer así no se debe hacer así te invito a ver mis videos a suscribirte y a compartir quien soy yo Greg Carly Raizo una venezolana que hace videos es muy importante que actives la campanita de notificaciones para que cada vez que yo subo un video youtube te notifique bye